8 horas del día, pero no, tiene 24 como todos. Lo único que tengo que hacer es acomodar mis tiempos para que me alcance a hacer todas las actividades que tengo que hacer. Pero si tenemos que dejar tiempo para la lectura, tiempo para la oración, tiempo para las cosas que son necesarias a nosotros como cristianos. Ahora, en estos tiempos, ¿verdad?, hace frío y no voy a la iglesia porque hace frío, hace calor, hoy no voy a la iglesia porque hace calor y porque se encierra el bochorno y porque, ay, no, qué calor, no prenden los abanicos y no estoy a gusto. Pero me quedo en la casa, aquí prendo mi abanico, prendo el televisor, voy a estudiar un rato aquí, voy a llenarme, voy a escuchar una predicación en internet, pero no fuimos llamados para esto. Con esa pasividad, con esa componenda, porque muchas veces queremos que el evangelio se acomode a nuestra vida, a nuestros tiempos, ¿verdad? Y el evangelio de Jesucristo no es negociable. El evangelio de Jesucristo no se debe de negociar. La palabra para el tiempo de la iglesia, el mensaje, era duro y directo. Y vemos en el mensaje que se levantó Pedro y habló, y en el primer sermón se convirtieron tres mil personas. Y no les habló suavecito, les habló duro, porque el mensaje de Jesucristo era real. Y ahí en el versículo 37 dice, ahí del mismo capítulo 2, dice, al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Después de haber escuchado la palabra de Dios, después de que el mensaje entró en su corazón y empezó a hacer estragos en la vida de las personas. Y ellos decían, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué haremos? Y el apóstol les responde, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y ahí en el 19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ahora en los últimos tiempos queremos que el Evangelio se acomode a mí, se acomode a mi actividad, se acomode a mi carácter. Y con ese pensamiento vamos y hablamos a las personas, queremos convencernos de que vengan a la iglesia, queremos convencernos, ¿verdad? Que acepten al Señor Jesús en su corazón, pero negociamos la palabra, negociamos tal vez el mensaje que les estamos llevando. Mira, acércate a Jesús, ven, el Señor puede traer salvación a tu vida, puede traer restauración, si estás enfermo puede traer sanidad. Y claro que ese mensaje funciona, porque no estoy en contra, ¿cuántos han venido a los pies de Cristo después de haber recibido algún milagro de sanación, algún milagro en su vida? Pero no es directamente el Evangelio que se tiene que predicar. Ahora la gente se acomode al Evangelio a su conveniencia. Ven a la iglesia, mira, va a haber pan, va a haber despensa, va a haber esto, va a haber lo otro. Si no puedes venir, yo voy por ti, te llevo. Y tenemos que convencernos, ¿verdad? Como dar las cosas para que la gente venga. Cuando el mensaje es directo, cuando el mensaje es, si no te arrepientes, el destino va a ser el infierno. Y queremos darle componenda al Evangelio. Queremos acomodarlos, ¿verdad? Los tiempos del hombre, de la mujer, ¿verdad? Que tal vez conocemos o les damos el mensaje de salvación, ¿verdad? Tal vez en el centro de rehabilitación, en la calle, ¿verdad? Y les hablamos de una manera que les guste, que les convenga el Evangelio. Cuando el Evangelio debe de ser directo. Si no te arrepientes, tu destino va a ser la muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y muerte espiritual. Y el destino, tu destino, o el destino, si no aceptas al Señor Jesús, va a ser el infierno. El castigo eterno. Y el mensaje era directo. Y ahora, se tiene que negociar. ¿Cuánto me das? Yo te doy tanto, esto, lo otro. Y se ablanda, ¿verdad? Se ablanda las cosas. Y por eso muchos vienen a los pies de Cristo. Pero los primeros problemas que tienen, en los primeros acontecimientos que vienen a su vida, en la prueba, en la lucha, desertan. Porque tal vez se les predicó un Evangelio de prosperidad. Se les predicó un Evangelio, ¿verdad? De... De que iban a ser prosperados en su vida. De que iban a ser sanos, tal vez. Y puede suceder, porque Dios es bueno. Porque he escuchado tantos testimonios de gente, que llegó a los pies de Cristo, por causa de un milagro en su vida. Nosotros tenemos que seguir perseverando en la doctrina. Porque el cristiano que conoce la doctrina del Señor, es difícilmente poder ser engañado. Y ahora, en los últimos tiempos, se ha levantado mucha apostasía, falsas doctrinas, falsas sectas. Y nosotros tenemos que recibir la enseñanza, ¿verdad? Tenemos que estar apercibidos para los falsos maestros. Para el falso... La falsa palabra de Dios, ¿verdad? Que viene plagada de verdades, pero es mentira, ¿verdad? Y tantas cosas que pueden llegar a nuestra vida. Que nosotros estamos oyendo, escuchando, y le decimos amén, gloria a Dios. Sin estar con el conocimiento realmente de lo que se está escuchando. ¿Alguien que busque ahí en Isaías 15.13? Perdón, 5.13. Y le dé lectura. Isaías 5.13. Dice así. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no hubo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Amén. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Porque era más fácil ver una serie de Netflix, estar una o dos horas viendo el Facebook, el TikTok, y tantas cosas, ¿verdad? Que vienen, que tenemos ahorita al alcance. Y que tal vez nos parezca que, ay, me gusta, necesito verlo, necesito esto, necesito un momento de esparcimiento, un momento de tranquilidad, ¿verdad? Pero realmente, ¿qué momento le estamos dando para el conocimiento de la Palabra de Dios? Lastimadamente, los cristianos de hoy, en día, nos encanta que se nos predique de prosperidad, nos encanta que se predique de libertad financiera, de cómo ser felices del matrimonio, de todas las cosas que creemos que merecemos. Pero no nos gustan los estudios bíblicos, no nos gustan los temas, ¿verdad? Cuando se habla duro, cuando la palabra, cuando el tema es duro, ¿verdad? Para nuestra vida. Nos gusta que nos apapache, ¿verdad? Que se predique, tal vez, este, ¿cómo se llama este? No sé, de la ley de la atracción, de lo que yo merezco, de las mentiras, ¿verdad? Que ahora se están escuchando, del empoderamiento que el enemigo trae a nuestra vida, como una desinformación para la vida del creyente, y que nos dice, decide, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué necesitas de tu vida? Tú lo puedes tener, ¿qué necesitas? Un carro, una casa, visualízalo y ya es tuyo. Tú lo mereces, tú mereces ser feliz. O si ya estás en pareja, ¿qué es la información que ahora llega a la vida del hombre y de la mujer? Si no eres feliz, tú mereces otra segunda oportunidad, tú mereces otro esposo, tú mereces otra esposa. Y es una información que tal vez la encuentres agradable al oído, pero al final de cuentas nos lleva a la muerte y a la perdición. Y cuántas personas, hermanos cristianos, han escuchado a su oído, han escuchado al oído todas esas dulces palabras y se han ido por la equivocación. Han desistido, han renunciado a lo que Cristo hizo en su vida y nosotros tenemos que estar conscientes de las cosas que se están llevando ahorita en los últimos tiempos. Acompáñenme ahí a ver Efesios 4.14 Dice, para que ya no seamos niños.